El lateral del América, Luis Reyes, aplaudió esta tarde la convocatoria llena de jóvenes que hizo el entrenador interino de la selección mexicana, Ricardo Ferretti, para los duelos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos el 7 y 11 de septiembre, respectivamente. Esto apenas empieza, falta mucho, pero me agradó la idea de hablarle a muchos jóvenes y eso le va a hacer bien a la selección, señaló el jugador de las águilas. Agregó que siempre y cuando se mantenga una base durante el proceso de cuatro años, el conjunto tricolor podrá tener una buena participación en el Mundial de Qatar 2022. Es una buena idea y si sigue ese buen avance en cuatro años vamos a hacer un gran Mundial, a punto punto por último Reyes vio positiva la continuidad del Tuca a selección, por el conocimiento de la Liga Mil Dias, y los futbolistas nacionales. Es un gran entrenador, ha hecho muy bien las cosas en Tigres y conoce muy bien la Liga Mexicana, estaría bien que el Tuca siguiera en la selección, concluyó punto más noticias en MSN Luis Reyes, refuerzo de la América, llega a la CDMX, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente con los de enfrente. Hay Otsinapa y firma del TLC entre México y a una alianza editorial entre el Universal y Milenio. Con los de enfrente, todos los miércoles a las 20.30 HRS el Universal, almohadilla al cierre en el Universal síntesis informativa el Universal entregan unidades policiacas nuevas en el Edomex los vehículos son monitoreados las 24 horas, todo el año y están comunicados directamente con el C5 del Estado el Universal un cancelar configuración desactivado HDHQS de él o Luis Reyes, refuerzo de la América, llega a la CDMX Luis Reyes, refuerzo de la América, llega a la CDMX del Universal, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente con los de enfrente. Hay Otsinapa y firma del TLC entre México y a una alianza editorial entre el Universal 26.50, almohadilla al cierre en el Universal, el Universal 058, entregan unidades policiacas nuevas en el Edomex, el Universal 055, así fue la conmovedora reacción de una niña al enterarse que sería adoptada el Universal 058, así roban espejos de auto en la del Valle, el Universal 026, captan, momento en que mujer da a luz afuera de un hospital en Cuautitlán, el Universal 1, 10, granizo, cubre de blanco, escapo y Miguel Hidalgo, el Universal 051, se inva un hombre a subsecretarios de su próxima administración, el Universal 1, 9, navarrete, prida y durazos, se reúnen por tema de seguridad, el Universal 1, 42, mujer roba trastes de un perro en Veracruz, el Universal 051, detienen a presunto fotógrafo de zona vives, el Universal 027, eligen a la mesa directiva del Senado, el Universal 1, 49, diputados de Morena arman gritería en San Lázaro, el Universal 041, México no pagará por el muro, asegura Marcelo Ebrard, del Universal 023, Napitó muestra músculo afuera del Senado, el Universal 030, llegan embajadores y consules a reunión con Anglo, el Universal 024, siguiente.